Yo hablo en términos generales de lo que es para nosotros la importancia de la ley. Obviamente es un tema interno, nosotros siempre pedimos también el respeto. Creemos que es un proceso interno que compete al poder legislativo y a los diputados definir esto. Se maneja con ese cuidado. No hay que olvidar que es una promesa de campaña de la presidenta Castro. La antigua conformación del Consejo Nacional de Seguridad era una concentración plena de poder y respetaba la separación de poderes, que es también algo que les ha preocupado a la comunidad internacional. Porque prácticamente bajo la égida de lo que era Juan Orlando Hernández estaba la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, y era un mecanismo de corrupción que también se sirvió para hacer mal uso de temas como la tasa de seguridad, se sirvió para dirigir prácticamente a veces persecuciones contra ciertas personas. Entonces, esta nueva ley lo que busca precisamente es reformar eso, darle al Poder Ejecutivo lo que le compete.